que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el siguiente combate estará en juego el título argentino categoría súper mediano vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 76 kilos exactos 76 con un récord de 25 peleas 15 ganadas 8 perdidas 2 empatadas 9 de ella ganada por nocaut es oriundo de yerba buena provincia de tucumán de catamarca ciudad de la virgen es el actual campeón fedelatina mv super mediano campeón latinos mv super mediano y crucero actual rankeado número 7 del ranking mundial a mv pablo corso primer round canelo álvarez es el campeón de las cuatro entidades pero también hay campeones regulares e interinos ya que álvarez es campeón unificado ya dijimos david morrel es el titular regular de la mv david bandera roja benavides del consejo y el inglés john raider que va a enfrentar ahora en mayo en guadalajara el canelo es el campeón interino de la omb miradas fijas y amenazantes antelón multicolor para el pacman corso un buen cross pantalón turquesa con vivos dorados para la máquina galovar un buen boleado con ese que el torglele en la esquina mismo entrenador de jamil peralta buen combate pelearon el año pasado la única pelea que corso no pudo definir antes del límite pero ganó ampliamente casi todos los asaltos atención que en la última como dijimos en la apertura corso la pasó muy mal ante el pescador brito noqueador venezolano que lo puso en la lona terminó definiendo el catamarqueño en el tercero si se cayó en el primer asalto corso derecha arriba de galovar parejo lo busca corso combinando 3 4 5 golpes el cross de derecha parejo evadió la mayor cantidad que buena mano galovar que busca con la derecha abajo quedan amarrados trabaja de igual manera corso en la corta distancia se refriegan las cabezas se para martínez excelente centro del cuadrado para ambos la izquierda de galovar que en su última pelea ganó victoria por puntos en octubre ante maximiliano corso en tafibiejo en su provincia no no ramalazo de derecha el cuerpo de la máquina busca corso con dos izquierdas abajo y una derecha arriba lo deja hacer ahora galovar pero le cruza a la izquierda y enseguida llegó la burla sobradora canchera que no nos gusta por parte de corso a sus oponentes pero está concentrado y exacto veloz para salir excelente menos de un minuto le queda el asalto número uno galovar buscando abajo con la derecha corso devolviendo gentilezas en la refriega se hablan se insultan tiene que poner orden martínez hay mala sangre entre estos dos lo domina ya desde el pesaje aquel en catamarca y con toda una pelea de esos saltos se tienen ganas que está viendo un buen van por el título que fue de maldonado de darío mateo un buen round entre otros cuando hay palanca y caída 50 por supuesto para galovar muy bien la izquierda sin profundidad del tucumano que está tocado en el pómulo derecho atención que está marcado galovar debajo del ojo cerquita del pómulo segundo round veremos si la historia es distinta a la del año pasado segunda vuelta relata Marcelo González un buen pro comenta Silvana Carcetti en la calurosísima noche de Roldán segundo asalto el primero en la tarjeta de Silvana para Corso pero hay mucha historia por ver en esta pelea pactada 10 por el título argentino de los 76 kilos 200 que también tuvo Bruno la bestia Godoy Omar el príncipe González y Ramón Monzón Moyano entre otros repasando la historia el Pacman y la máquina quieren ser el campeón número 13 de la historia muy bueno arrancó buscando el cuerpo Corso quedan amarrados y termina de armarse del todo la pelea pero se siente la tensión en el ambiente y ya está marcado Galovar debajo del ojo derecho busca con la derecha arriba el tucumano acusa cabezazo no dice nada el árbitro tucumano que quiere una pelea más áspera de cerca, más reñida esa es su propuesta en las ocho derrotas que tiene Galovar solamente un rival Wenceslao Mancilla logró ponerlo nocaut y tiene nueve nocaut positivos de sus 15 victorias y ya que hagamos de los 30 años de boxeo de primera quisiera volver a ver el nocaut de Galovar a Juan Poroto Juárez para mí uno de los mejores de todo el ciclo claro no nos ponemos de acuerdo a ver si le se regala la producción va a buscar Corso excelente me gustan las piernas de Corso está bien activo Galovar no logra encerrarlo no logra cortarle la distancia ya vea y luego se enrieda en la maraña del catamarqueño buena guardia lo deja venir Galovar buscando el contragolpe pero está inactivo hay que tener en cuenta que los boxeadores normalmente no entrenan a esta hora excelente Aperta lo dice porque estamos en la madrugada claro y lo digo por por lo activo que está por la concentración que no la perdió de Catamarca Corso de Tucumán Galovar duelo regional del noroeste en el ring de Roldán aquí en la provincia de Santa Fe muy cerquita de Rosario derecha de Galovar respuesta de Corso izquierda y derecha del Batman y una palanca innecesaria un guarda protesta Galovar pero que quería irse a su esquina a seguir protestando muy bien y el árbitro dijo box perdió la concentración sereno el de yerba buena cada vez más marcado ese pómulo tampoco está ofreciendo nada en ataque campanas tercer round tiene un parecido a un amigo nuestro panamenio comenzó el papá el Corso ya lo voy a contar bueno aquí están boxeando por el título que fue de Martín Bruer de la jirafa Néstor Casanova del Ciro Acosta de Ezequiel Maderna el Ciro no va a pelear con el hijo ¿no? no parecía que no Franco puso una foto bien Martín Ríos el pampeano también fue un campeón de esta categoría y el último Ramón Lovera la corona está vacante dejada por el correntino y la buscan un catamarqueño y un tucumano tercer round de 10 Amaga Corso no concreta ya vea con la izquierda lo espera Galovar muy bueno ya ganó Carrasco por knockout ya ganó José Rosa por puntos las peleas que hemos visto aquí en boxeo de primera ya vienen entrados en la madrugada del domingo ya veando con la izquierda el Pacman toca con derecha bailotea Galovar Carrasco va a pelear en el mismo par usted dice yo no tengo noticias yo lo pondría en la cartelera ya peleó en una fecha bien podría tener lugar el titano allí en corrientes y Buchar cross de izquierda mayo sería el próximo Luna excelente falla Galovar la derecha genial Corso y el centro del ring derecha arriba cross de izquierda de Corso se abroquela la máquina de yerbabuena combina el catamarqueño sin precisión pero aun tocando el cuerpo es peligroso el Pacman muy bien excelente que entrena en el gimnasio que entrena en el gimnasio llamado Elvis Boxing en honor a uno de los hermanos Corso boxeadores que desapareciera lamentablemente en un accidente de tránsito derecha derecha de Corso bloqueo un tanto extrañamente buena guardia no trabaja no trabaja en las contras ahí lo intenta el tucumano pero recibe la réplica de Corso buen ramo menos de un minuto le queda el tercer asalto ahí tiene el código QR para escañar y acompañarnos con la tarjeta de la gente y también con la etiqueta boxeo de primera 30 años de este programa estamos preparando unos programas especiales fabulosos que linda no te hacemos el otro día no por no adelantamos alabarnos ¿no? pero bueno derecha de galobar oportuno paso atrás de Corso que siempre cuando hace rara un rival se ríe se mofa un buen ramo lo escucharon al arbitro es parte de su estrategia buen cross de izquierda del Pacman atención que pareció sentirla galobar pero no apretó el acelerador el hombre de San Fernando del Valle de Catamarca mucho mague en este final de vuelta bailotea galobar para mí que sintió esa derecha cuarto ramo que mejor lo favorecen a mi juicio la media cuarto ramo marcelo ¿sabe quién fue el boxeador que más veces peleó por el título argentino super mediano? le cuento cuénteme la bestia Bruno Rubén Godoy nueve veces seis victorias dos derrotas y un empate las dos derrotas de Bruno fueron ante el príncipe de Mar del Plata Omar González buen combate un saludo a Bruno a todos a Billy la derecha de galobar que queda en el vacío corso buscando ahora se agazapa extiende el brazo izquierdo galobar bailotea muy bueno produce poco el tucumano sexto en el ranking argentino corso está número uno en el escalafón FAB ya dijimos octavo en el ranking de la AMB Ramón Martínez el tercer hombre en el ring parejo sábado que viene fecha FAB con Joel Peralta con el caballero Vázquez con Florencia Juárez ante Julián Abasualdo y mucho más en el casino de Buenos Aires busca el tucumano enseguida lo neutraliza corso si bien está dominando gana ese efectivo corso ha bajado el caudal de envíos está atacando menos genial boxeando el cuerpo ahora de Catamarca se entusiasman sus seguidores galobar que intenta y no puede escuchen la barra que viene de Catamarca derecha arriba de corso sudan ya galobar y un bailoteo improductivo diría yo avanza el tucumano cuando se lo permite el catamarqueño y no sabe qué hacer con ese ataque buena guardia cross de izquierda del pacman galobar especulando en demasía esperando algún yerro de su rival excelente arder derecha volea de izquierda al cuerpo gancho de izquierda otra pelea que recordamos de galobar es aquella del plátano torreón del monje pleno enero con un frío invernal frente al jacaré saqueira es un boxeador que nunca va a desentonar corso de izquierda abajo buen cruz arriba del pacman se está viendo un buen combate un buen round ya ha tenido múltiples campeonatos regionales hasta empiezo crucero ha ganado corso muy bien centro del cuadrado cuadrado para el pacman últimos segundos de la vuelta derecha izquierda dos zurdazos de corso se ríe galobar amaga al pacman quinto round quinta vuelta entramos en el último giro comenzó corso de rojo y negro galobar de turquesa y dorado el tucumano con experiencia internacional tres combates en el extranjero opción chile buen boleador en suiza donde empató ante el africano joan congolo y en polonia donde fue vencido ahí no más por el local robert parsesky por eso es un rival de cuidado para cualquiera comete corso que pega la nuca falto de distancia en ese ataque el catamarqueño protestó galobar pero no dijo nada ramón no no le llamó la atención boxeando ahora por piernas y el reglamento dice que deben ser inadmisibles los golpes en la nuca trabajaron bien el raspón de galobar sobre el pómulo derecho corso y el cross de izquierda el que se queja ahora es el catamarqueño por golpe bajo tibia advertencia de ramón martínez agarroba la mano hay protección allí hay coquilla pero de izquierda en ya con parte de corso con el pelo multicolor corso desistió de sacarlo por demolición porque elige los golpes elige cuando atacar domina el combate busca galobar con izquierda con derecha sobre las cuerdas corso sale con el vaiván claro los ojos bien abiertos gancho abajo de corso retrocede galobar hook esta vez el flanco izquierdo con la derecha de parte de corso el bailoteo de la máquina también conocido como el pack de galobar encordado otra vez para el catamarqueño que vuelve a quejarse de golpes bajos excelente a apertar nueva advertencia en la misma vuelta de ramón martínez cross de izquierda de corso gancho de derecha mueve las piernas galobar de manera poco efectiva va avanzando el tucumano lo deja venir el catamarqueño cruza a la izquierda arriba al pacman medio minuto le queda al quinto se está evaporando la primera mitad del combate se está viendo un buen combate y el mismo que no se termina de armar un buen round muchos momentos de inacción maniobras excesivamente pensadas arriba 10 segundos le quedan al round bien corso con la izquierda en cross y la derecha arriba vuelve a combinar la zurda termina pegando el catamarqueño campana sexto round insistimos hay una coquilla que protege y aquí estamos en el sexto episodio segunda mitad del combate avanza galobar campeonato argentino super mediano vacante lo buscan el número uno del ranking pablo corso y el número 6 facundo nicolás galobar ahí está la tarjeta de la gente en coincidencia con silvana buen combate todos los asaltos para el pacman corso si es que es una pelea sencilla para fallar recién mete un lindo cross de izquierda galobar ajá la derecha arriba del pacman muy bueno en la noche de san lorenzo donde muy bueno venezolana jairi net al tube en roldán quiero decir le ganó por nocaut técnico en tres vueltas a la bonaerense gisela quintanilla esa fue la pelea que abrió la noche en roldán en roldán victoria del gaucho díaz joaquín díaz el invicto categoría super truma le ganó con puntos en 6 a lucas gallo le costó la victoria excelente genial genial goba 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 no se termina de armar la pelea de encender de emociones galobar a la izquierda y viene allí el tucumano trabajando abajo y arriba galobar le pide a corso por encima ahora el árbitro no advierte nada deja ser Ramón y ahí está galobar buscando el siga siga famoso de la molina buena guardia se resbala corso lo perdonó galobar como caballero ahí está el tucumano atacando corso contragolpeando cerrando la maniobra con el gancho izquierda al cuerpo paso atrás de galobar amaga corso sin concretar ahora que da el paso atrás es el catamarqueño en un balet diríamos absurdo de pelea lo domina se cede en el centro del ring la domina y lo usa muy poco corso y la derecha también con la izquierda el catamarqueño está bien un muerto para ti combinación del catamarqueño un buen round primero con derecha luego con izquierda en su público que se entusiasa bailotea galobar llega con la derecha un tanto amortiguada por el movimiento de torso y el invicto ahí busca con derecha con izquierda tratando de desbordar sin mucha claridad pero en una situación aunque sea de mínimo desborde con el cual termina la vuelta séptimo round se siente dominador se siente ganador y juega con eso séptima vuelta estamos en una escuela en el instituto Paul Harris que debe su nombre a un abogado estadounidense que creó el famoso Rotary Internacional aquí en Roldán ciudad del departamento San Lorenzo en la provincia de Santa Fe al sur volvimos a la escuela Marcelo así es estamos en bancos escolares el pupitre con algunos grafitis que ni le cuento algunas declaraciones de amor la derecha de galobar izquierda de galobar pero la contra el canto de Corso se hace presente retrocede galobar pareció advertir algún momento de confusión en galobar Corso y se lanzaba al ataque que quedó neutralizado por el clinch parejo espasmos de pelea, espasmos de emoción parejo y me sorprende y para bien la actitud de galobar siempre presente la derecha ascendente de galobar la derecha boleada de Corso que queda en el camino rebota galobar en las cuerdas y vuelven a abrazarse si bien no está teniendo aquella pelea golpe bajo golpe bajo de Corso sobre el cinturón no, no, vamos cinturón escuchamos nada pasó claro si fue cinturón tendría que haber atacado Corso muy bien si eso advirtió excelente el árbitro hasta esa confusión pasa en esta pelea extraña de mucho bailoteo de mucha sesión de centro del ring y pocos golpes claros hasta el momento buena guardia Juancito lo mejor de la noche el knockout a Daniel Combi para quedarse con el sudamericano ligero aquel que fuera de la Udoño y de Loche de Prada entre tantos grandes de la división de los 61-235 buen trozo de izquierda de Corso bailotea galobar la izquierda sin profundidad del tucumano Corso trabajando con comodidad en la pelea sin mayores sobresaltos no estamos hablando del calor que hace en el estadio no claramente lo que están sufriendo también los boxeadores sobre el ring una noche muy calorosa imagínense fue uno de los atenuantes de José Rosa cuando bajó del ring y comenzamos unos minutos además de la incomodidad del oponente eso nos contaba Sansón el primer lampo surda arriba de Corso se le deja pero echa de Corso quiere contestar al galobar pero desborda el catamarqueño levanta el ascendente pone la cara a mano octavo round Párrafo aparte para el soporte De este tucumano que Siempre está mentalmente en pelea En cualquiera de sus presentaciones 10 para Corso, 9 para Galovar 70-63 Le pedían el resto a Galovar En los últimos 9 minutos Y ahí busca al tucumano Con la tarjeta blanqueada De Silvana Carcetti Tanto de ella como de la gente Que nos acompaña junto al hashtag Boxeo de primera Escaneando round a round El código QR Para interactuar con nosotros Los esperamos a todos El sábado que viene La fecha FAB El 31 de marzo Acompañando a Ayrton Jiménez en Italia Al día siguiente El primero de abril Acompañando a Mirko Cuello A Montevideo, Uruguay Y también Personalmente los espero Para seguir las alternativas Parejo Del torneo amateur Juvenil Nacional Endina Huapi Río Negro Sueltos Del 29 de marzo Al 1 de abril Mientras Corso conecta a la derecha Que Galovar Acompaña con un movimiento Cross de izquierda Cross de izquierda Derecha de Corso Y cabezazo también Retrocede por eso Galovar Y Martínez dice No, no, no No me quiere ingrupir Ha cobrado pocas infracciones Ramón el árbitro Creo que ninguna Y además Muy distante de la situación El árbitro debe Ponerse en forma de triángulo Excelente A tono Con la pelea Corso va construyendo Round a round Una victoria confortable De acuerdo a nuestra opinión Y la de la gente Veremos que dicen los jueces No creemos que difiera mucho Cruce de golpes allí Llegó Galovar con la derecha Y luego de llegar Lo amarra Corso Goleando su mano Excelente Y luego retrocediendo Bajando la guardia Invitando a Galovar Al ceragor de la pelea Parece que los dos se sienten Todos Con el contragorpe Cuando ahí Metió todos impactos Abajo Y que cuando Corso protestó Le dijo no Fue en el cinturón Raro Lo de Martínez Mayor parte de momentos De confusión Ha tenido esta pelea Si no ayuda A su desempeño A que el combate mejore Buena contra de Corso Con la izquierda La acepta Galovar Muy bien Otro cross sur Del Pacman Se mete Galovar Galovar En el palo y palo Lo intenta Pero no puede No es impotente En el ataque Noveno Rao Nos vamos ahí seguramente Con el sabor Comenzó De que faltó un poco más de boxeo Bueno Emociones Novena vuelta Últimos 6 minutos Y la noche Se hizo vieja Ya estamos cerca De las 2 De la madrugada Del domingo Aquí está La tarjeta De la gente Bien Buen combate Bagman buscando Galovar De contra Tampoco llega Buen gancho de izquierda Allí De el catamarqueño Que ya vea Con la zurda Galovar Bailoteando en demasía Y Corso pegando Con la izquierda Muy bueno Un gancho De forma red Nuevo clinch Corso buscando De nueva cuenta Vaya Galovar En el contra Golpe La réplica De Corso Con derecha Llegó Pero sin pimienta Que buena mano Esos momentos De baches Han sido Casi el común Denominador De la pelea Y esos arrestos En los que generalmente Se impone Corso Cuando se plantean Los cruces También Pero en menor medida Luego Clinches e infracciones Ese puede ser Un buen resumen De la pelea En la cual Llega un ascendente Lindo de Corso Devuelve Galovar Los dos golpes Más claros No solamente De esta vuelta De los últimos rounds Cuando Galovar Pega un golpe Sale bailoteando Y se pone lejos De Corso Claro No tiene El aire Que lo acompañan Para estar ahí Cerca Y metiéndose En el cruce Es un desgaste físico Que no lo acompaña Por eso toca Y se va de nuevo Un minuto Le queda El anteúltimo episodio Estamos en el instituto Paul Harris De Rondon Falla Los golpes goleados El tucumano Cross de izquierda De Corso Gancho de izquierda Ya absurdo De Corso Gancho de derecha Otra vez el directo Con mano izquierda Galovar buscando el cuerpo Al flanco izquierdo Sin llegar Cambian golpes Llegó mejor Corso con la izquierda Y el camino Con la derecha Hermoso Un buen round Y ahí siempre saca la ventaja Con los cambios de golpes 14, 13, 12 segundos Le queda en el noveno round Y Corso llegando Con el tucumano con derecha Y la gente que bate palmas Sobre todo los seguidores Del Pacman Corso Encabezados por su hermano Gabriel A todos Décimo round Ravilan Se va el fondo Gracias Regaza Comienza el round 20 De la saga Corso Galovar Ya hicieron 10 rounds en Catamarca Y están haciendo el décimo En esta revancha de Roldán En el último round de la noche Buen combate Falla Galovar de izquierda Una noche en la cual Hemos tenido la victoria Del invito mendocino Marco García Kid Dinamita Que venció por knockout En el cuarto episodio Muy bueno Me gusta mucho este chico Muy bueno Así es al cordobés Leonardo Pucheta Que le dio buen trabajo Cuando Corso arrancó la vuelta Pegando mejor Por más que se ría Galovar Parejo Lo engancha el cuerpo de Corso De tensión Pareció sentirlo Pero no ahondó en el ataque De Catamarcaño Seguro de la ventaja que ya tiene en el bolso Una linda renta de puntos Cross de izquierda La derecha arriba Presente Galovar La izquierda Laxa Genial Sin fuerza Sin pimienta De Paco Galovar Ataca Corso Se lo lleva por delante Otra vez Se cachetean Se habla Un dibujo eximio Con la mano derecha Claro Medio round Le queda esta pelea Le queda esta noche De boxeo en Roldán Resopla Corso Lo espera Galovar No se decide de todo El Tucumano Ahí va Fallando Saliendo del rincón neutral Ahora el Panman Por piernas Jugando con su público Buena guardia Y algún que otro neutral Que también lo aplaude Está finalizando Fufa en Alcatamarqueño Que no fue de las mejores Por cierto Excelente Cambio de golpes Amarrados Gancho de izquierda 50 segundos Le queda La pelea Gancho de derecha Ahí va Galovar Baja los brazos Corso Lo invita a pelear Romina No toma el convite De todo El Tucumano Y el referente Viene para La cinta del guante Acá 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 Un buen round La intimidad de la esquina Cortalo nomás Es desfachetado Pendenciero Reo Tineo Moxeo Muy estilista Pero Con un porte Y la tijera Con los dientes Le sacó el sabrante Medio minuto Faja Galovar Con la izquierda Corso dejando pasar Los segundos Para quedarse Con el título Argentino Cross de izquierda Cross de derecha El tatamarqueño Bailoteo del Pantman Levanta la boca Quiere desbordar al final Palo y palo Sin claridad Pero con mucha rispidez En los casos de la pelea Lo reclamo Mancha Pablo Ezequiel El Pacman Corso Facundo Nicolás Galovar El premio será El cinturón nacional De los 76 kilos 200 De esta forma Repasamos Lo mejor de la pelea Del desempeño Del catamarqueño En plena acción La primera mitad Se dedicó a Intentar sacarlo Por knockout Cuando vio que no podía Cuando empezó a intuir Que se iba a hacer Larga la pelea Comenzó a Abasar su boxeo Desde atrás Recorriendo todo el ring Gobernando los tiempos De la pelea Frente a un Tucumano duro Áspero Con mucha personalidad Con carácter presente Sin escaparse De la situación Sin subir a A acompañar Al mimado Lo exigió Esa mano Es la foto Del arte que De a ratos Esta noche nos mostró Y entre otros ratos También se guardó Último round Para repasar Los mejores momentos De este fondo Aquí en Roldán Creo que No va a haber Ninguna duda Que la pelea Será para el catamarqueño Torero final Después de 10 asaltos Llegamos a la definición Atrás de las tarjetas Tarjeta del señor Roberto Benítez Cien Cien Noventa Tarjeta del señor Mario Marcolín Noventa y nueve Noventa y uno Tarjeta del señor José Baiceto Cien Noventa Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es el nuevo campeón argentino Categoría super mediano De San Fernando del Valle Provincia de Catamarca Pablo Pacman Corzo Y en su pelea Número 14 El Pacman Es el campeón Número 13 De la historia Del título argentino Super mediano 13 Un número Que esperamos Que para él Sea de suerte Párrafo aparte Para reconocimiento De todo el equipo De Facundo Que recién Aplaudieron el fallo Reconociendo La victoria De Pablo Corzo Más allá De todos los chiquitajes Que se desarrollaron Un número